Es que nos quedamos aquí por un fallo de ellos Ay, espero aquí Vale, yo me voy esperando hasta que tú me vayas Eso es una olla Esto es una olla, una ollita Voy por allí Déjate que veas las roderas aquí ya ¿Estás detrás de mí, Gaspard? No te muevas tú No te muevas Espérate, no te muevas de ahí No, por aquí no quiero meterlo No, por aquí no quiero meterlo Sí, ¿todavía se llegara hasta ahí o cómo está eso? No, espera, espera Espérate un momentín Yo ya de lado voy ahí, tío Espérate un momentín Es que tampoco es tan complicado, pero no quiero meterlo por aquí Voy a meterlo por la derecha Tú quédate ahí, quédate ahí Voy a buscar otro paso para ir más fácil Me parece extremo fácil Por allí Voy a ir para allá y vuelvo para atrás A ver qué hay A ver por aquí Parece que las dunas están más fáciles Por aquí parece que están más fáciles Por aquí Por aquí ha rodado Por aquí está más fáciles Por aquí está más fáciles Por aquí está más fáciles A la izquierda. Tú ahora subes un pelín, un pelín, nada, dos metros y doblas a la derecha. Y aceleras. Acelera, acelera que no pasas. Y ahora te vas a la derecha donde estaba yo, justo, y la derechica. Sigue roderas. Ahí está como termina. Vale, bien. Es que es muy complicado para allá. Son muy duras. Aquí, cuidao que hay un pequeño botecico. Cresteando, cresteando. Más bien, o cresteando, venga. Venga. Más bien, ya está equivocado. Más bien, ya está equivocado. Metió... Aquí hay espadar Te doy cuidado con la ollita esa Oye, oye Esta es que se va a ter de mi No la veo, pero da igual Tampard, donde estoy yo, no, un pelín a la derecha, ¿vale? Y aceleras, que aquí hay una ollita No puedo esperar que estaba que me quedaba ahí Pero que tienes para allá No te has quedado Que has chocado por allá, por la rogera Tú vayas por ahí, joder, tú Espérate que me pongas nada ¿Qué dice por ahí? Ya Vale, ya viene Ha venido por el mismo lado yo Ha venido a hacer alguna fotito, tío Tírame Ya se la haremos, Javi Vamos a salir Vamos a salir de aquí Aquí bote, eh Mierda El oce está ahí Ya hemos llegado a los oce Tampard Cuidado Vale, quédate a mi derecha, mi derecha Selepas que se han enganchado No lo haremos